Oh yeah, welcome to the channel, bienvenidos al canal Today, Roof GT3, Mount Panorama Ramelon Bueno, estamos en la montaña con el roof Y como veréis hay un nuevo formato Volvemos a recuperar la cámara frontal Más la que últimamente viene siendo habitual para enfocar las tres pantallas Además hemos cambiado algún logo y patrocinadores Y bueno, vamos a ver cómo se nos da Es el primer día de la semana Primer día que está en la montaña De momento 27 registrados Yo creo que saldrán dos splits Y veremos a ver cómo se nos da 29 registrados ya Y veremos A ver qué tal se nos da la montaña He podido entrenar ahora un poquito No sé si Si me será suficiente En una sala he conseguido rodar en 0-4 Pero en otra No ha habido manera A lo mejor que he hecho ha sido un 0-5 No se nos da la montaña 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 No se 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 da la montaña Bueno, de aquí lo que creo que lo más interesante es conseguir salir vivos, llevar el coche a meta. Seguimos en 29 registrados. Creo que lo interesante es conseguir llegar a meta y en un buen puesto. 30 registrados ya. Y bueno, que sea lo más arriba posible. Mira, ahora mismo vamos perdiendo ya una décima. Me pregunto qué coche me tocará. Diría que estar entre los tres primeros. Nunca corro a esta hora. Siempre corro más tarde o el fin de semana. Es raro que corra a estas horas. ¿En serio que soy el coche 2? De 16. Pues lo llevo, claro. Si soy súper lento yo. ¿Por qué? Soft 2308. Bueno, bueno. Por encima de 2K ya está bien, pero vamos. Que somos 16 coches y yo creo que aquí más o menos mi quali será el octavo o una cosa así. Mira, este que me va a adelantar, Eric. Hace 4-1-4-0. O sea, y fijaros, es el coche 8. Pero este chico tiene mucha, mucha velocidad. Veremos a ver. Hombre, el coche 2 sí que no me lo esperaba, ¿eh? Bueno, pues a ver si hacemos un top 5. Ya me gustaría hacer al menos un top 5. No sé si será posible. Bueno, vamos a la quali. Uy, coche 2. Qué complicado. Esto está complicadillo, ¿eh? Veremos a ver qué tal. No sé, vamos a ver, qué falta. Lo que vamos a hacer. Veamos. Gracias. A ver qué tal se nos da. Gracias. Bueno, y ahora sí. Allá vamos. A ver qué tal. Más vale que me haga un 4. Bueno, un 0-4 porque si no lo voy a hundir. Vamos. 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 Con un 47 y estoy el sexto. Vamos. Si es mi mejor vuelta. Madre mía. Vamos. Gracias por ver el video. Nada. He vuelto a perder las vueltas en la bajada. Séptimo. Puf, qué barbaridad. Un 0-4-4. Y con eso me pongo el sexto. Brutal. Madre mía. 0-3-3 la pole. 0-4-2. 0-4-3. 0-4-4. 0-4-4. 0-4-4 yo. No. Increíble. O sea, hasta el octavo. Todos los 3.000, cabemos. Todos hacemos 0-4. O sea que... Bueno, vamos. 0-3-3 me parece brutal. ¿Qué tiempo? Dan Geron lo ha hecho. Este. Dan Geron es un 4.200. 3-3. Eric es el chico que os hablé. 4-1. 4-4-8-2. La mejor vuelta que he hecho en todo lo que llevo de día entrenando. Bueno. Lo que he podido entrenar antes. Un rato que he entrenado antes. Increíble. Soy el coche 2 y salgo el sexto. Pues fijaos, en 4-4 habemos 3 coches. Bueno. Pues nada. Yo me conformo con mantener esta posición y llegar a meta. Me da miedo de los accidentes. De que me lleven puesto. O de que alguno tenga un accidente, empieza a dar de un muro al otro y me... En fin. A ver si tenemos suerte y podemos llegar a meta. Y lo suyo, lo ideal sería haciendo un top 5. Pero bueno. Quedan 15 segundos aproximadamente. Vean. 3-2-1. Oh yeah. Rumble on. Green, green, green. Un paralelo. Un paralelo. Demasiado temprano para hacer paralelos. Un parámetro. Clear on the left. Oof. 1x0 he tenido. Tiempo. Bueno, este creo que me va a pasar. Oof. Stay on the left. Keep to the left. Clear on the right. A beautiful look. Tiempo. 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 Pues no pinta la cosa muy bien, ¿no? Bueno, veremos. Bueno, veremos. Bueno, veremos. Bueno, veremos. Ay, qué blandito he sido. Me he dejado adelantar muy blanditamente. He sido muy cuidadoso. Y ahora me está molestando un poquito, pero bueno. Me he dejado adelantar muy blandito. Me he dejado adelantar muy blandito. Me he dejado adelantar muy blandito. En la bajada pierdo mucho tiempo. Ahora hacemos el alto en la montaña y cuando toca bajar, creo que soy demasiado preco, cuidadoso. Me he dejado adelantar muy blandito. Fijaos que cuando hemos llegado, hemos empezado a bajar, me ha sacado un segundo, coma dos. Y ahora ya... Voy mucho más rápido que él. Es que aquí no lo quiero apretar porque no quiero que se ponga nervioso y tenga un fallo y me lo lleve puesto porque aquí no hay escapatorias. Bien. Bueno, estamos en la lap 4. ¿Ves? Ya estoy a medio segundo otra vez. Ahí me parece que me ha acercado mucho ya el muro. Bueno, vamos a ver. Se ha dado con el muro. Pero no creo que le haya afectado mucho al coche. Parece que va bien. Seguimos a medio segundo. Me sorprende que los de alante no ha habido ningún susto, ningún accidente. Todo sigue igual. No sé, parece que se lo están tomando con calma. No sé, parece que se lo están tomando con calma. No sé, parece que se lo están tomando con calma. No sé, parece que se lo están tomando con calma. No sé, parece que se lo están tomando con calma. Uh, tierra. Bueno, ahora se me ha ido un poquito. Estamos en la vuelta 7. Esto pinta... Ha resultado malo, ¿eh? No sé. No sé, parece que se lo están tomando con calma. No sé. No sé. Niñón creo que era ese, por los colores del coche. Bueno, una posición más. Bueno, ahí al pasar el accidente me ha cogido un poquito de distancia. Veremos a ver si le puedo recuperar. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. 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 Vaya, pensaba que ganaría una posición y ahora resulta que no Va, esto me ha estropeado mi lucha De hecho se me han ido Ya he perdido el rebufo 1,6 Y Román a 6 segundos He perdido 3 segundos A ver si luchan y pierden tiempo A ver si luchan y pierden tiempo Necesito dos puestos No se como lo voy a hacer 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 Ojo al paralelo Ojo al paralelo Pues si que lo adelanta fácil Ya hemos visto la jugada Ya hemos visto la jugada No se como lo voy a hacer No se como lo voy a hacer No se como lo voy a hacer Se me pudiera despegar ahora. Gracias por ver el video. 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 Así que me imagino que la siguiente es la última vuelta. Uff, ¿necesito ese puesto o no o qué? Y... Y... Uff, se me tiene que haber quedado un careto. ¿Qué pena? Porque pensaba que llevábamos a Marcel ahí y lo habíamos tenido como a tiro. Joder. Joder. Ha frenado a saco el tío. Venga ya, hombre. Venga ya. Venga ya, hombre. Hubiera sido el top 5 si hubiera quedado contento. No me ha gustado la maniobra de... Ha frenado dos veces intencionadamente para ver si tenía algún problema. O sea... Muy mal. Muy mal. Muy mal. Una maniobra muy fea. Pero ya es típica de los alemanes. En fin. Bueno, chicos. Luan Malone. Tenemos nuevo formato. Dos cámaras. Y espero que os haya gustado. Por favor. Suscribirse. Suscribirse. Por favor. Gracias, Marcelo. Lo sé, lo sé.